Hola de nuevo amigos, ahora me tocó hacer un pequeño recorrido por el pueblito de Ocosocuautla que está cercano a Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente a unos 25 kilómetros y bueno aquí disfrutando de sus callecitas, las callecitas pintorescas de los pueblos que a mí me encantan la verdad, las disfruto muchísimo y después de haber pasado por el famoso mercado del cual no tengo tomas decidí hacer una comida porque no había comido en todo el día entonces dije bueno voy a pasar a algún restaurancito y me llamó la atención esta zona de por aquí así que decidí investigar qué era lo que había ahí que me habían recomendado estos lugarcitos entonces en este restaurancito ahí fue donde decidí hacer una comida muy rica por cierto y muy buen café también ya después de eso bueno pues vámonos de regreso a Tuxtla Gutiérrez porque tenía algunas cuestiones pendientes que hacer allá y les vuelvo a repetir, estas callecitas me encantan estos colores tan vivos de las calles de los pueblos es algo que no deja de llamarme mucho la atención y de gustarme tanto, de provocarme un sentimiento tan bonito yo me imagino que la gente que vive aquí ha de disfrutar mucho su pueblo, su lugar y bueno también vamos a ver, esta es una primaria creo, bastante grande escuelas, escuelas, escuelas aunque bueno ahorita es periodo vacacional no hay actividades escolares pero sigo insistiendo, qué bonitas calles qué bonito, bonitos colores tan vivos y eso que no está catalogado como un pueblo mágico esta iglesia digo yo no soy creyente pero no dejo de admirar lo bonito de estas obras y lo llamativas que son de cada pueblo al que va al que va uno más bien bueno y aquí tomamos esta avenida es una avenida muy importante, una avenida principal para posteriormente cargar gasolina y continuar el camino hacia Tuxla Gutiérrez y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos no dejan de encantarme estas calles cada calle tiene algo tan especial como esa calle que pasamos que conduce al sur y aquí pues llegamos, cargamos gasolina ahora sí ya de salida, vámonos rumbo a Tuxla y ahorita vamos a pasar por algo que me encantó desde que entré pero no tenía yo la cámara lista aquí pues se ve muy bonito esta calle aunque no voy para allá voy hacia acá, hacia la salida y chequen datos de este mural tan bonito que hay a la entrada del pueblito unos segundos y estamos ya viendo este muralito con frases y pinturas y símbolos muy significativos muy representativos de Ocosocuautra y muy chiapanecos miren estos colores tan vivos miren nada más, que bonito aquí vamos a hacer una cámara lenta para ir viendo todos estos símbolos como para chicos muchos símbolos muy importantes muy representativos personajes también representativos de Ocosocuautra y yo me imagino que de una muy buena región de Chiapas ahí está, figuras, figuras, figuras yo me imagino que por aquí se han de dar piñas porque miren lo que hay más adelantito para terminar y rematar con este muralito muchas piñas, muchas piñas y una piñota gigante miren nada más, que bonito y bueno, ahora sí a disfrutar de la carretera aquí venimos esta es la carretera foránea aquí hay varias divisiones hay una que nos lleva a Riaga otra que nos lleva a otros lugares y bueno, ahorita vamos a disfrutar un poquitito de estas curvas que están aquí no están muy cerradas como otros lugares pero bastante bien la carretera y el paisaje también nada más que no puedo voltear hacia el lado derecho porque pues vengo manejando y hay que tener cuidado hay sus voladeros y todo eso y se alcanza a ver otra carretera a lo lejos también que está entre los cerros pero pues no puedo voltear no podría pasar algo así que mientras vamos aquí disfrutando de este pedacito ahí como a todo buen motero seguramente viene disfrutando ahí está, ahí está, ahí está kilómetros y kilómetros y la motito como si nada muy bien aquí vamos ahí está ya casi llegando a ese cruce que hay por aquí, por aquí, por aquí por aquí qué bonitos colores y aquí venimos aquí venimos esto aquí es todo el cruce y aquí es el cruce y aquí es el cruce obviamente yo tengo que tomar la vía que me lleva a Tuxla pero como alcanzan a ver en esos letreros algunos van para Arriaga si vas para Arriaga Tónala queda muy cerquita a 20 kilómetros de Arriaga así que llegas bien rápido y también es el camino hacia Tapachula y aquí pero aquí vamos rumbo a Tuxla disfrutando de esta carretera de esos puentes este puente me encanta y ahora sí a la realidad vamos más rápido unos kilómetros más y ya estamos en Tuxla y ya estamos en Tuxla y ya estamos en Tuxla aquí nos ajustamos las botas y otra vez tomamos carretera hacia Tuxla de hecho prácticamente ya estamos en Tuxla esta es la rampa de frenado y seguramente a muchos de nuestros seguidores le encantan estas calles de la capital chiapaneca Tuxla esta es la avenida principal la que se convierte en Belisario Domínguez y bueno también uno ve lo bonito de estas calles su urbanización es una ciudad en realidad muy bonita yo recuerdo que vine cuando era muy jovencito hace aproximadamente más de 30 años unos 35 años o más atrás y no estaba como ahora está esta ciudad que se ve con mucho avance con mucho progreso pero sobre todo esa belleza que se veía lo que se veía aquí es